¿Qué es el femicidio de enero a noviembre? Realizando el año estaremos cumpliendo con los 153 municipios del país, con las comisarías, por lo menos tenemos una investigadora y una trabajadora social en cada unidad básica de comisaría a lo largo y ancho del territorio nacional. Y uno de los principales logros es la articulación que hemos venido trabajando desde las 14 instituciones que por mandato de ley estamos en la comisión nacional, las comisiones departamentales, las comisiones titritales, las comisiones municipales. Bueno, esto creo que es muy satisfactorio ver cómo todas las instituciones que son parte de la Comisión Nacional de Lucha contra la Violencia están impulsando acciones para la aplicación de la ley. En este caso, la policía, que ya saben todos que completó el número de comisarías que hacían parte en todo el territorio nacional, actualmente ya hay comisarías en todos los 153 municipios del país. La policía, que ya capacitó a las directoras de comisarías, ya capacitó a las directoras de esas unidades de comisaría, ahora tiene este encuentro con las investigadoras de esas unidades, que creo que son una parte importantísima en el proceso que se sigue en la lucha contra la violencia hacia las mujeres, ¿verdad? Son las que primero entran a conocer de los casos junto con la fiscalía y hasta después van los casos hacia los judiciales. ¡Gracias!